Hola que tal amigos de Motor Evolution, bienvenidos de nuevo aquí a un video más de su revista audiovisual Motor Evolution y bueno la nota del día de hoy es, bueno pues el futuro de Infiniti es 100% eléctrico y está más cerca de lo que muchos creen efectivamente, según la marca de lujo de Nissan estamos a menos de 10 años para que al menos la mitad de su flota de modelos premium sean ya impulsados por energía eléctrica ahora que están echados a andar los vehículos con la presentación de su concepto Q-Inspiration aprovecharon para anunciar que su primer coche 100% eléctrico verá la luz en el 2021 de ahí rápidamente los motores de combustión se convertirán en eléctricos y los tanques de gasolina en paquetes de pilas recargables de diversas maneras, todas ellas de manera muy veloz no se trata solo de ecología, se trata de la evolución modelos inspirados en el Coupé presentado en el Nayas 2018 el Q son el ejemplo de lo que quiere lograr Infiniti en cuanto a diseño sin dejar a un lado la aerodinámica, la movilidad de cero emisiones de CO2 la incorporación de sistemas de conducción autónoma que ya se aplican en el nuevo QX50 y el QX80 por ejemplo el llamado ProPilot y por supuesto el alto desempeño de los motores impulsados por electricidad es muy pronto para hablar de cifras de autonomía o precios pero el futuro de Infiniti es limpio y muy atractivo sus vehículos e-power contarán con un pequeño motor de gasolina que actuará únicamente como planta de poder es decir, no se utiliza como propulsor, solo se utilizará para recargar la batería sobre la marcha gastando muy poco combustible y con el motivo exclusivo de extender el alcance del motor eléctrico que ofrecen una experiencia de manejo como cualquier otro vehículo eléctrico puro el señor Hiroto Saikawa, presidente ejecutivo de Nissan fue quien informó de la electrificación de Infiniti durante el Automotive New World Congress y bueno, les dejamos las fotos amigos, esperemos que les agrade mucho esta nueva idea de Nissan el convertir todos sus vehículos en eléctricos en un futuro muy próximo y bueno, recuerden las notas las traemos para ustedes desde el portal Motor Pasión México en el cual les dejaremos en la descripción del video la liga a la nota original les mandamos un fuerte abrazo, que pasen todos ustedes un excelente día y nos vemos en el próximo video, hasta muy pronto